La viruela del mono está destapada. ¿Saben cuántos episodios de viruela del mono están absolutamente comprobados en el mundo en este momento? Más de 50.000. La viruela del mono. Entonces están hablando de vacunas, que la vacuna tradicional contra la viruela funciona, pero que hay que prepararse y que hay que evitar las ocasiones de contagio. Se sigue insistiendo. Nosotros no compramos esa idea, ni nos costa, ni más faltaba, que tienen mucha relación con las relaciones homosexuales, homosexuales. Y le están diciendo a la gente que tiene promiscuidad sexual entre hombres, que tenga mucho cuidado, porque ahí lo estás echando la viruela del mono. Y la ministra Corcho, que era tan crítica por las vacunas para COVID-19 y dijo tantas cosas, muchas de ellas que no obedecían a la verdad, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está volando para conseguir las vacunas contra la viruela del mono? ¿O será que no le parece eso grave? Bueno, probablemente no tengan idea de qué se está hablando. Gracias. 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 Gracias.